Hay que dejarnos de mamadas, americanistas, chorrientos, no nos ganaron güeyes, así es que no salgan con mamadas, que de cremita y todo ese desmadre, a jugar no la pelaron, porque si hubiéramos ido a tiempos extras o a penaltis, hubieran sido la clientela número uno como todo el tiempo, así es que siguen siendo clientes güeyes, arriba al Monarcas, puro pinche Michoacán, nada de pinche salchicha ya de pinche México, puro Michoacán hijo de su pinche madre, y si eres de, si vives en Morelia, eres de Michoacán, y le vas a la América, vete a la chingada para México güey, que haces en Morelia, de allá eres cabrón, así es que si eres chilangua, chilangolandia, entonces, vete a la chingada, vete a la chingada, arriba al Monarcas, güeyes, ja, 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 ja,